Ok, les voy a contar cómo estuvo la fiesta, bueno todo este rollo. Ok, primero les voy a decir cómo te invitan a este tipo de eventos. En tu canal de YouTube en el lado derecho te aparece como una sección de notificaciones y ahí te ponen YouTube Space y ya le das click y ya te hacen como varios registros, creo que son tres, pero solamente puedes como que te mandan la invitación cuando tienes más de mil suscriptores, porque de mil suscriptores a 50 mil me parece es un taller y la fiesta y de 50 mil para arriba son más talleres y la fiesta, o sea los talleres son como que te dan como clases de cómo mejorar en YouTube, todo esto de las opciones que tiene y así. Y pues yo como vi tarde la notificación pues ya nada más me pude registrar la fiesta. Ok, después ¿qué es YouTube Space? YouTube Space es como un lugar para donde puedes ir a crear contenido donde son como las oficinas de YouTube, no oficinas oficiales pero como oficinas en cada país porque creo que hay como seis en el mundo fijas, creo que es en Brasil, París, creo que es Tokio, Nueva York y otras, Madrid, no me acuerdo, pero cada uno tiene como su YouTube Space fijo y en México creo que nada más esta es la cuarta vez que lo ponen, no sé por qué no ponen una fija pero bueno. YouTube Space es el lugar donde puedes ir a crear contenido y así subirlo y conocer más YouTubers. Y bueno ya no me invitaron, me registré en la fiesta, empezaba a las 5 y ya. Ok, llegó el día que era el 22 de junio. Entonces ya no, me fui en Uber, ya llegué con mi Uber, luego vi una fila de como 20 personas que decía, bueno había una fila que decía YouTube y decía bienvenido y welcome, ¿no? para que lo escribiera en inglés. Y bueno ya me formé y me tardé como 10 minutos en entrar y en la entrada había como un logo de YouTube, entonces me emocioné, ¿no? O sea, voy a entrar en un evento de YouTube. Ya me dice que pase con un chavo, me dice cómo te llamas y ya no, José Villegas y estaba en la lista y me pasó lo mío. Luego me dijo que fuera a la vuelta a firmar un contrato. El contrato básicamente es como que derechos, que si te filman o algo así puedes aparecer en su canal o algo así. Y pues ya lo firmé, ¿no? Y bueno ya entré a la fiesta, como iba solo estaba como un poco nervioso y pues me puse a dar unas vueltas así solo. Entonces luego fui por tacos, que son gratis. Luego me fui a sentar a una mesa y luego ya el poco de rato unos chavos me dijeron que si podían estar conmigo porque como son mesas chiquitas, pues ya. Entonces dije, sí, claro. Luego ya platicamos de YouTube, de cuál es tu canal, qué haces, cuántos subs y de visitas y todo eso. Y luego ya hablamos de pues juntar como un equipo y así para subir, ¿no? Y crecer. Y en eso pues llega Luna Bella a comer tacos, así este, a pedir unos tacos. Y iba con su novio, no sabía que era su novio, pero bueno. Entonces ya, ¿no? Le di una foto, le pedí. No, ¿qué? Le pedí una foto. Y pues ya este, me tomé como varias, como unas tres. Y bueno, ya me regresé a comer y pues seguimos platicando y luego fuimos a buscar a más gente, bueno, para platicar y hacer colaboraciones. Y bueno, ya fuimos a buscar a más gente para hacer como pláticas y así. Y bueno, ya como a las ocho o siete y media nos pasaron a un espacio donde iba a ser Mario Bautista. Éramos como 150 personas, el espacio era como cuadrado. Éramos poquitos. Y bueno, ya entramos, ya estaba Luna Bella, ya estaba el hermano de Brian, Eddie, de Escabeche. Estaban los destrampados, estaba este, Watsy creo que se llama. Estaba Danny Ojo, estaba Monoloco. Habían varios. Pero era un ambiente chingón porque aunque ellos son grandes y nosotros vamos empezando, como que somos gente del internet y estaba súper cool porque de alguna manera como que tú te sientes como ellos o ellos se sienten como tú. Aunque sean grandes, o sea, hacemos lo mismo al fin de cuentas y pues se siente cool porque siento que se hubieran venido como fans o algo así. Harían bolita y como que no estaría padre, pero estuvo acá chido porque llegaron grandes y es como si no los peláramos, pero no es como si no los peláramos porque hacemos lo mismo y porque ya sabemos que existen, ¿sí me entienden? Es que no sé explicar las cosas. Y bueno, ya después salió una como presentadora y les entregaron los botones de oro del millón de suscriptores a unas personas. Aquí en México es muy importante para nosotros y ahora vamos a tener un momento especial para tres creadores que recibirán su botón. Entonces, Stephanie va a anunciarlos y le vamos a entregar la placa de un millón. Como dijo Sandra, estamos celebrando un gran logro y tenemos a tres millonarios que lograron el millón. Vamos a llamar a Dani Hoyos. A Dani Hoyos la conocí en los tacos, estaba formando los taquitos y ella también estaba formada de acá y le preguntamos si ya había llegado al millón y dijo que ya. Entonces, pues platicamos un rato y pues ya. No le pedí fotos, no sé por qué, no se me ocurrió, pero sí es buena onda, es bonita. Ya la había visto en un video, pero no sabía que era ella. O sea, vi un video nada más porque me interesó el título, ya tiene mucho, pero no sabía que era ella y pues ya, ni modo. Y bueno, también se le dieron a Monoloco que llegó al millón de suscriptores, que en su canal hace como parodias. Y pues, eso fue una onda, es como de, no es de México, no me acuerdo dónde es, pero sí es buena onda. Ah, también estaba el escorpión dorado, aunque no interactué con él, pero o sea, sí lo vi. Y bueno, ya al poco rato, este, la presentadora presentó a Mario Bautista, pero tardó como cinco minutos en salir y pues en esos cinco minutos hubo un desmadre. ¡JUSTY! 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 Bueno, fue un concierto privado, siempre les agradezco un concierto privado, gracias Mario Bautista, estuvo de lujo, cantas... es que cuando cantó, o sea, a mí no me gusta Mario Bautista, como que no soy Bautista o algo así, pero cuando cantó, o sea, sí me gustó como cantó, o sea, la neta. ¡JUSTY! 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 Esta última canción me gustó Con Infinity Music Si cantas bien Mario Pero pues tampoco soy bautista Y lo necesitaba Esta noche todavía no acabas Pues bueno ya acabo Lo que si me sigue sorprendiendo Es como estuve entre youtubers grandes Y estando normal como si fuéramos amigos Estuvo increíble Y estuvo chingón porque Aunque a mi no me gusta Mario Bautista Ya lo conocí Lo tenía a que como a dos metros Y si lo logré como ver Y hablé con él Me da gusto Me da gusto escuchar que estén bien Me da gusto escuchar que estén felices Se escuchan esos bien Y pues gracias Gracias de verdad por ser Un increíble público se podría decir Pero pues es más que nada pues Es esto ¿no? Nos entendemos entre gente del internet Yo creo Más bien yo lo sé Pues bueno ya acabo Y pues ya este En el suelo había como Logos de Youtube Me quería traer uno Pero estaba muy pegado Si no se podía Así que me terminé trayendo uno De una mesa Que está aquí atrás Es esta Esta es de aquí Y bueno así conocí a youtubers Por medio de Youtube Obviamente Gracias Youtube Por la invitación Y pues estas platicas Y al ver los botones de oro Te inspiran muchísimo Te inspiran muchísimo a seguir adelante A estar constante en tu canal A sacar buen contenido Así que vamos por los 100 mil Ah yo confío Y bueno si es primera vez Que veas uno de mis videos Suscríbete aquí abajo Aquí ve la campanita Para que no te pierdas ningún video Y sígueme en mis redes sociales Esto fue todo Esta fue mi historia Así que nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Adiós